Oye muchacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Ya me matas con tu facha, te di bailar guaracha y el cha-cha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer. Cóquete ya para mí, dime que sí, como te encanta seducir, con tus labios sensuales, ven bésame, hazme sentir. Vamos, salta, muévete, la faldita, súbete, let's get wild and cha-cha all night long, yeah. Everybody in the party do the cha-cha, everybody monkey tell it, kill it, cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha, a los tres va a bailar. Everybody in the party do the cha-cha, everybody monkey tell it, kill it, cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha, a los tres va a bailar. Oye muchacha, me tienes mareado, tú me pones de lao, me lao tumbao al caminar. Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar, cosita rica. Dime qué va a ser de mí si no puedo tenerte aquí, mamita de mi corazón. Eres tú mi pasión, tentación, sensación, dejador. Vamos, salta, muévete, la faldita, súbete, let's get wild and cha-cha all night long, yeah. Everybody in the party do the cha-cha, everybody monkey tell it, kill it, cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha, a los tres va a bailar. Everybody in the party do the cha-cha, everybody monkey tell it, kill it, cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha, a los tres va a bailar. Un, dos, bestia, un, dos, bestia, un, dos, bestia, un, dos, bestia. You know, ah, que te gusta. Un, dos, bestia, un, dos, bestia. No te me resistes, Andy, dame tu cosita, ven, canciona, mami rica, que vamos a bailar. Everybody in the party do the cha-cha, everybody monkey tell it, kill it, cha-cha. Hey muchacha, muchacha, everybody get the load of your... Oh, no, 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 no. Rock it cuz my beat is fine. Baila conmigo, hey, baila conmigo. ¡Suscríbete al canal!